Dan inicio a la pizca de mandarina al norte de California. Hay que trabajar contentos. Guillemina es la mayordoma quien se encarga del grupo, puesto liderado tradicionalmente por hombres, pero cada vez más mujeres llevan las riendas del campo. ¿Y cómo le hace con su pierna? Si la sigue lastimada. Nomás me agacho como puedo, nomás la pierna no la doblo, porque no la puedo doblar. Nosotros las mujeres como que somos más luchadoras, porque sabemos las necesidades que hay en la casa, ¿verdad? Y tenemos que salir a trabajar, a ver, como sea, mira, con el tiempo y como sea, hay que salir a trabajar, a salir adelante. El 80% casi eran puros mayordomos, supervisores, no había casi mujeres. Ahorita la mujer es la que tiene el 80%. Han ido ganando porque bien merecidos tienen ellas. Tenemos que hacer dos cortes a la fruta. Al enviudar, Margarita tomó las responsabilidades que tenía el padre de sus hijos. Con una placa metálica en la rodilla, se agacha, recoge los frutos y carga más de 10 libras. Ya no, una o varias, a veces, bueno, varias cajas. Tuve un accidente, estoy muy hinchada la pierna, pero la necesidad a veces nos hace hacernos fuertes y seguir adelante. Con el pie en pedal y las manos al volante, otro grupo de campesinas en Pickersfield, California, está al mando de las tierras. Hay más mujeres que hombres, porque a los hombres casi no les gusta trabajar por horas, pero a los hombres les gusta por el contrato, ¿verdad? O sacar más dinero, pero como uno de mujer, pues agarra las horas por la razón de que uno tiene sus hijos. La experiencia en el campo las ha convertido en expertas, conocimiento que comparten con las nuevas generaciones. Esta agua normalmente es como un color rojo subido. Con su ardua labor, derriban diariamente viejos estigmas. Están acostumbrados a ver a una mujer, por decir algo, como dando las instrucciones. Que no les gusta que una mujer les diga, como, oh, se va quedando allá fruta, pues se enojan. Y con su voz, luchan contra abusos y el acoso sexual de patrones que se aprovechan de su estatus migratorio. Nosotros estamos pidiendo que no haya más acoso sexual en los trabajos. Con paso firme, brazo fuerte y disciplina, las guerreras del campo siguen labrando su propio camino. Desde Fresno, California, Carla Mezola, hoy día.